Aclamada como una de las mejores películas de superhéroes que el mundo ha visto, la segunda película de la trilogía de Christopher Nolan sobre uno de los héroes más míticos de la historia, El Caballero de la Noche, se puede analizar desde una infinidad de temas que solo crecen entre más veces la veas. La dualidad entre el caos y el orden, el egoísmo de la sociedad, el peligro de la esperanza, la utilidad de la moral, la eficacia del sistema judicial o incluso el sentido que tiene la anarquía representan solo temáticas periféricas que rodean el tema principal, la identidad, la conformación de uno mismo, el yo como un todo. ¿Por qué no nos adentramos un poco y analizamos esta obra maestra desde raíz? Antes de justificar cómo la película de Nolan es una representación excelente del concepto de identidad, es importante definirla. Partiendo de la teoría de la identidad de Freud, en un libro póstumo, Esquema del Psicoanálisis y su obra maestra, El Yo y el Ello, deducimos que la identidad de cada individuo está formada por tres estructuras psíquicas que definen nuestro comportamiento. El Ello, que representa el deseo de satisfacción inmediata de los impulsos carnales que nos mantienen vivos y nos dan placer. El Super Yo, que se encuentra en constante adversidad con el Ello de suprimir el instinto animal y reemplazarlo con un comportamiento que se apega al cumplimiento de las reglas sociales y morales que se nos han inculcado. Y el Yo, el mediador que impide que los impulsos del Ello nos lleven a situaciones peligrosas y que vivamos asfixiados bajo las restricciones del Super Yo. Sin que nos percatemos inmediatamente, son justo esas tres estructuras las que la película nos presenta como sus personajes principales. Como representante del Ello, tenemos al mismísimo representante de la anarquía y adorador del caos, el Joker. Como podemos ver a lo largo de la película, este misterioso personaje no muestra señales de tener un compás moral desarrollado. Todo lo que hace, lo hace de manera impulsiva, sin miedo, para cumplir su objetivo, demostrar que la naturaleza de la sociedad es el caos, que justamente el Ello es lo que predomina en todos nosotros. Tomando en cuenta lo que representa el villano, el superhéroe representa el exacto opuesto, personificando a la fuerza que nos obliga a seguir la moral y reprimir todos nuestros impulsos carnales. Y qué mejor que el héroe que es incapaz de matar, el Caballero de la Noche. Es esta misma dualidad la que representa el constante conflicto que tiene el individuo dentro de sí, el mismo Joker lo enuncia, dejando en claro que el único propósito de la existencia de ambos es completarse el uno al otro. Ahora bien, si buscamos al medidor que intenta controlar las dos fuerzas antes mencionadas, el mejor candidato que la película expone es Harvey Dent, el héroe sin capa, el político utópico. La personalidad de Dent demuestra una evolución completa a lo largo de la película y lo hace gracias a su interacción con los otros dos protagonistas. Al principio, apegándose a las limitaciones del superyo, Batman, quien lo invita a colaborar para detener al Joker. Sin embargo, después de sufrir un gran trauma por la muerte de su novia y haber sobrevivido a una explosión él mismo, el personaje cambia y después de la manipulación del Joker se vuelve de su lado, buscando solamente venganza, prestando atención al ello. Estas representaciones vuelven a la película la definición perfecta del pensamiento fraudiano. Con el comportamiento de los tres principales, se vuelve fácil a entender el funcionamiento y estructura del yo, el ego mismo. El análisis no queda ahí, la película se adentra aún más en el tema y nos demuestra que aunque cada uno de estos personajes ya representa el esquema del ego, también cuenta con un yo mismo, permitiendo que podamos romper sus personalidades de manera esquemática. Como primer paradigma, podemos tomar a Bruce Wayne, quien mediante su aparición como millonario y superhéroe nos permite echar un vistazo más a fondo de su personalidad. Siguiendo el análisis de Travis Langley, el caso de Wayne permite que la película sea única en el momento en que el personaje decide usar un traje y una máscara para defender a los demás. Es este otro yo, su alter ego, el que permite que su superyo salga a la luz. Esta responsabilidad que cae sobre el individuo lo diferencia del resto de la sociedad, una ciudad egoísta que pone toda su esperanza en él. Por este caso particular, su personalidad se moldea según lo que su ámbito social le exige. De la misma manera, el caballero blanco Harvey Dent parece tener un alter ego con el que se protege. Si bien no es una identidad secreta, sabemos que su personalidad también cambia según el ámbito que lo rodea. Estando público como figura política y en privado como su propia persona, un ser humano con buenos ideales que al final puede caer en la corrupción. Desde la perspectiva de Langley, podemos ver la transición de esta corrupción incluso de manera física y psicológica una vez que nace dos caras. Siguiendo con las ideas del libro de Langley, la genialidad del Joker recae justo en la diferencia que tiene con los otros dos personajes. El Joker es el Joker, no hay alter ego y la primera escena nos lo muestra de manera muy clara tras revelar que debajo de la máscara de payaso hay un payaso. El Joker tiene intenciones puras, su personalidad no se puede romper más que en el leyo, de ahí su facilidad de manipular a los demás, de incluso lograr que Batman considere matar. No tiene un pasado y tampoco sigue ningún tipo de moral, es instinto puro, la representación perfecta de la anarquía. Sin duda alguna esta obra de Nolan desata una gran cantidad de temas que por falta de tiempo no podemos tratar. Es innegable que The Dark Knight es una experiencia y su análisis es algo que todos deberíamos de vivir al menos una vez en la vida. You either die a hero, or you live long enough to see yourself become the villain.